Alberto Luis Galateo nació en marzo de 1912 en la ciudad de Santa Fe. Como tantos nuevos argentinitos de la época, Galateo era hijo de inmigrantes italianos que vinieron a la Argentina en la oleada inmigratoria de finales del siglo XIX. José Galateo y María Ambrosich, sus padres. El pequeño Alberto, como tantas biografías que hemos contado en este canal, aunque esta no sea una de ellas, pasó por la misma infancia de todo el piberío de la época. Trabajar desde niño, acudir poco a la escuela, escaparse para ir a algún baldío cercano y comenzar a hacer amistades en el barrio mediante la práctica del fútbol. En la vieja época de antaño, en una canchita de fútbol, se hacían más amigos que en toda la vía de trabajo. Si no, anda y pregúntale a tus viejos o a tus abuelos qué opinan de esas épocas. La cosa es que el flaco, como le decían a Alberto Galateo, comenzó a jugar en el club atlético San Lorenzo de Santa Fe a los 17 años. Su posición era la de extremo izquierdo y luego fue centrándose más como insider, lo que en numeración sería el número 10 del equipo. Sus buenos desempeños en San Lorenzo lo derivaron a su primera gran contratación, un grande de la ciudad, Colón, el Zabalé. En el Zabalero, disputó la temporada de 1930 y comenzó a romperla. De a poco se fue ganando a la tribuna del negro con sus goles, pero sobre todo con sus gambetas, gen argentino del fútbol de todas las épocas. La gente comenzaba a conocer a ese muchachito de 18 años que pintaba para crack y que en 1931, decían, se catapultaría como la gran figura de la Liga Santa Fecina. Liga que encontró el profesionalismo en junio de 1931 y cuando Colón se preparaba para dar el gran salto profesional, llegó una carta que cambió la historia. La carta eran unas líneas de dirigentes deportivos que querían juntarse a hablar con Galateo y Juan Antonio Rivarola, el Capitán Orejas, otro crack de Colón de la época, campeón de la Copa América con Argentina en 1929. ¿Quién había enviado la carta para charlar de un futuro pase profesional? Sí, la contra, Unión de Santa Fe. Dirigentes del Tatengue fueron a buscar a Rivarola y Galateo para que comenzaran el profesionalismo santafesino en la otra vereda. Imaginate el quilombo que se armó cuando se enteraron los de Colón, ¿no? Y sobre todo en la familia, algunas divididas por colores y pasiones sabaleras y tatengues. Una de ellas fue el caso de Galateo, que estaba de novio con una hija de un dirigente de apellido de Simone, del club Atlético San Lorenzo, su ex club, toda la familia sabalera. El ultimátum llegó desde la casa del suegro y fue, vos te vas a Unión y acá no pisas más. Y se termina la relación con mi hija, dijo el padre de familia. Curiosamente, Rivarola tenía el mismo caso, ya que era novio de otra de las hijas del dirigente sanlorencista. Pero el capitán, como capitán que era, prefirió el amor de la muchacha y el respeto por los colores rojinegros. Y se quedó en Colón rechazando la oferta económica del albirrojo. Pero Galateo dijo que sí. Y se cambió de vereda en 1931, en pleno comienzo del profesionalismo santafesino. Y pasó de Colón a Unión, abandonando la pareja, la familia de la pareja, todo. Luego, años después, los historiadores de su vida agregarían que Galateo estaba arrepentido de esta decisión porque había perdido al gran amor de su vida. Pero en Unión iba a ganar más. Suficiente razón para convencerlo en épocas de amateurismo, ¿no? Un caso similar al de Darío Cabrol. ¿Te acordás? Bueno, vos quizás no te acordás, pero él sí se acuerda. Y bien clarito que se acuerda, ¿no? ¡Hijo de puta! ¡Epa! Se fue. Y juntame a toda la familia en la tribuna que se lo voy a editar a toda la familia. ¡Casate, pero tú a quién le ganaste! En Unión, Galateo fue extraordinario, como indican las crónicas de la época. Un crack de verdad. Morfón por momentos, pero completamente habilidoso. Un despliegue de regate, combinaciones y toques cortos típico de los forward argentinos, indicaban en esos años. En Unión, se transformó inmediatamente en ídolo de la afición tatengue, desde 1931 a 1934, en la que alternaba con otros equipos amateurs en Copas Santafesinas, como el Nacional de Santa Fe 1933 y el Argentino de Rosario en 1934. Mirá si no fue tan ídolo de aquellas épocas del albirrojo que hasta fue incluido en un tangazo de la época, llamado Por algo yo soy de Unión, cantado por Reinaldo Anselmi. ¡Glorioso Unión! ¿Cuántas veces me parece que te veo con el flaco Galateo que entras al fiel a jugar? Te dejo abajo en los comentarios el tango para que lo vayas a escuchar después. Lo crack que habrá sido Galateo en Unión en esos años que a principios de 1934, una delegación de entrenadores porteños lo vino a buscar para probarlo. ¿Para qué? ¿Para llevárselo al fútbol de Buenos Aires? No, 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 no. Para llevárselo a la selección argentina. El caso fue que en 1934 el fútbol argentino estaba dividido en varias asociaciones. La principal era la Liga Argentina, donde estaban Boca, River, Independiente, etc. La otra era la Asociación Amateur, donde estaba Banfield, Nueva Chicago, Estudiantil Porteño, etc. Y después había desperdigadas por el resto de las ciudades grandes e importantes del país varias ligas regionales fuertísimas, como la Rosarina, la Cordobesa, la Tucumana, la Mendocina o la mismísima Santa Fecina a la que pertenecía Galateo. Claro, la Liga Argentina de la AFA era pirata, no estaba afiliada a la FIFA. Además, se habían nucleado los dirigentes de los cinco clubes más importantes, los cinco grandes, y no le iban a prestar jugadores a la selección argentina, por el conflicto con la Liga Amateur. Entonces la AFA decidió crear varias delegaciones por el resto del país y la Liga Amateur Porteño, para buscar, analizar y realizar un gran equipo que iba a participar en la Copa del Mundo de 1934. Mundial que ya estaba ganado, antes de empezar, por Italia, a punta de pistola, por supuesto. Y después nos vienen a decir a nosotros que ganamos los mundiales con trampas. Por favor, resentidos de mierda, ¿por qué no se van un poco la p***? Galateo quedó en la nómina Santa Fecina y luego en la regional, y formó parte del plantel argentino que viajó a Italia a jugar ese mundial. Un mundial tan mal organizado que Argentina duró más tiempo de viaje en el barco, que duró más de dos semanas, que los 90 minutos que estuvo en la cancha y los ocho días que duró la estadía en la capital del fascismo. Para Brasil, lo mismo, ya que había ido con jugadores amateurs y también duró un partido en el mundial. Una argentina semiprofesional jugó su match contra una Suecia profesional, en un partido que las crónicas de los mismos players indicaron que fueron completamente superior a los suecos. Pero por dos errores del arquero nacional, Argentina cayó 3-2 y vuelta a casa rápidamente. Uno de esos goles argentinos fue convertido por Galateo, que hizo un partidazo según cuentan sus ex compañeros. Al regreso del país, siguió disputando varios partidos en unión hasta que le llegó una nueva oferta. Un ofertón, digamos. Un ex compañero suyo del Zabalero, Rivarola, había hablado con el dirigente quemero llamado Jacinto Armando. Ojo, no confundirse con Alberto José Armando, presidente de Boca. Y el capitán Orejas le recomendó que vaya a buscar a ese crack santafesino a comienzo de 1935. Galateo estaba firmando un nuevo contrato profesional ahora en la principal liga argentina. El club atlético Huracán era su nueva casa. Y justamente compañero nuevamente de Rivarola. Antes en Colón, ahora en Huracán. Justo el huracán de Mas Antonio. Si no viste la biografía del guapo de Parque Patricios, al final de este video te la dejo para que vayas a ver. Sigo. En Huracán, Galateo siguió demostrando su innata habilidad gambeteadora, aunque se ganó bastante los rezongos y las cagada pedos de los referentes del team quemero, como Jorge Alberti y Arminio Mas Antonio, porque no la alargaba nunca. Y esto a mitad de temporada le valió perder el puesto con otro ídolo de Huracán que le sacó el puesto, Emilio Baldonedo, el compinche de Mas Antonio. Galateo fue perdiendo protagonismo en los tres años que estuvo en Huracán, entre 1935 y 1937 con pobres números. Menos de 10 goles en tres años. En esa corta etapa en el globo, Galateo tuvo de gran compañero a Juan Bongiovanni, un mediocampista certero y pujante del quemero. Ambos hicieron muy buenos amigos al punto que Bongiovanni le alquilaba una habitación al santafesino detrás del negocio familiar que tenían en Saizpeña, ahí en el partido bonaerense de 3 de febrero. Y por consiguiente, como el destino marcado por las cartas, Alberto Galateo conoció a Tuna, Fortunata Bongiovanni, la hermana de Juan, que pronto hicieron amigas y bueno, pasó a relación consumada con el tiempo. Se casaron en 1936 y tuvieron tres hijos, David José, Susana Luisa y Luis Alberto, hijo. Luego de una pelea con el plantel de Huracán y luego con la dirigencia del globo, Galateo se fue de Huracán por la puerta de atrás y volvió a Santa Fe para jugar en la Copa de la ciudad para unión de nuevo. Así, sin contrato ni nada. El profesionalismo acá estaba medio agarrado de los pelos, ¿no? Pero en 1938 fue contratado por Chagarita y su constante ausencia en entrenamientos y que 2x3 llegaba medio borracho a la concentración o a los partidos del domingo hicieron que el funebrero largara al muchacho santafesino como jugador libre a final de la temporada. La carrera de Galateo era una espiral en decadencia año tras año. En 1939 se fue al Bahía de Brasil, pero duró un puñado de meses y volvió a la Argentina para ser contratado por el Racing Club de Avellaneda. En el tremendo plantel académico no tuvo lugar, sus conflictos se acentuaron y a final de temporada rescindió contrato y volvió a Unión para dar sus últimos lustros como profesional, donde fue campeón santafesino en 1940. Galateo cerró su campaña futbolística dos años más en el esportivo Candioti de Santa Fe, donde fue campeón santafesino otra vez en 1941 y en 1943 en colegiales, donde jugó solo un puñado de partidos. Ahí se cerró su etapa de futbolista, pero algo le había dejado su vida dominguera en las canchas. Una familia, una reputación y lo peor de todo, un vicio, el alcohol. ¿Qué pasa cuando la vida en las canchas se termina y no se sabe para qué otro camino agarrar? ¿Qué pasa cuando no hay educación, no hay asesoramiento, ni buenos consejos de amistades cercanas que hagan de la vida de un ex futbolista algo respetable, digno y ejemplar de seguir? ¿Qué pasa cuando hay ausencia completa de la moral y de objetivos claros para continuar con la vida después del fútbol? Los escándalos. Eso queda, los aparatosos escándalos que han derrumbado centenares de jugadores y familias de los jugadores. Y en este selecto y tenebroso grupo pertenecía a Galateo. A lo que sumó su adicción por el alcohol y la vida nocturna, Galateo pasó a ser el típico personaje que no pudo reemplazar su vieja vida de deportista famoso a la vida de un ciudadano anónimo. Hay jugadores que necesitan ese amor, ese abrazo que generan los aplausos de una cancha y el compromiso con los compañeros de un plantel. Ahora estaba solo con su familia. Y justamente esta fue el blanco de todas las descargas y frustraciones que tuvo Galateo. Durante 20 años. Sí, sí, 20 años, Galateo tomó a su familia como rehén de sus propias locuras, de sus propias iras y fracasos, de esa agitada vida nocturna que derivaban noches de borracheras interminables con mujeres, amigos casuales del campeón, mala junta, apuestas ilegales, mala bebida en un adicto y bueno, el regreso a casa era el infierno en la tierra para sus queridos familiares. Galateo pasó de ser un ex-crack del fútbol a un torturador sin piedad con su propia familia. La violencia verbal era típica, clásica y realmente aterradora a niveles gravísimos como para afectar directamente en la psiquis de la víctima. El uso de la violencia verbal es un arma que quizás no tiene condena, pero sí tiene efectos tremendos y destructivos en aquella persona que lo padece. Un insulto, una discriminación, una amenaza, un arrebato, una discusión, gritos, críticas innecesarias, órdenes constantes, intimidación, acusar, culpar, uff, tantas cosas se pueden decir con la boca que afecta directamente a la vida psicológica de la víctima que no te das ni cuenta y que va cayendo de a poco en una depresión clínica, en un trastorno de estrés permanente, en un abuso crónico y la falta de valoración de su propia autoestima que lo lleva a culparse a sí mismo por los ataques de ira y la reacción del victimario. Eso era galateo con su mujer y sus hijos. Pero esto lamentablemente es un comienzo y como dije, es una violencia verbal todavía, porque ahora viene la violencia física. Como si fuera poco toda la violencia antes descrita, galateo con su adicción al alcohol cuando regresaba de las noches de juerga a su casa la consumaba con acciones físicas, palizas terribles, patadas, golpes en la cabeza y cachetadas en los rostros, trompadas en el estómago, sacudir con lo que tenía a mano sobre la humanidad de cualquier víctima, como ceniceros, latas de comida, platos o un zapato, o lo que encuentre en el camino, con la intención de ir al otro. Esto lo iba mechando con más actos violentos, como desobedecer cualquier regla de convivencia en la casa, como pisar los pisos recién lavados, tirar la ropa al piso recién planchada, tirar la comida si no le gustaba, consumir alcohol, no importaba el horario, no importaba nada más que su adicción y sus reacciones. Reacciones que llegaron a la escalofriante situación de que cualquier retraso o demora de algún mandado, algún almuerzo o algún interés pedido por él, terminaba en torturas atroces con más palizas y hasta con manguerías de agua helada en pleno invierno. Sí señor, así era Galateo, ese crack santafesino, que luego, a la violencia verbal y física, la concluyó con sus dos peores torturas. La que, en una discusión fatal y agresiva, cometió la criminal acción de herirle un ojo a Fortunata Bongiovanni, su mujer, y la herida ocular le afectó severamente la visión a la mujer, al punto que terminó perdiendo ese ojo. Y la otra, también cruel, la que le provocó a uno de sus hijos varones, que jugaba en la cuarta división de River, en las inferiores. Cuando, entre tantas palizas y moretones que les dejaba, una de ellas le afectó seriamente una pierna al punto que tuvo que abandonar la carrera futbolística cuando tenía enormes chances de saltar a la primera división riverplatense en cuestión de un puñado de años. Así fue como todo se fue caldeando en el ánimo de los hijos mayores. Todo abuso tiene dos alternativas. La vida tiene dos alternativas. Aquellos que ven el miedo y se frenan, piensan y terminan quedándose en la puerta sin avanzar, paralizados por el terror, el pánico y el sobresalto, y se quedan ahí. Y los que ven el miedo, pero siguen adelante, sin consecuencias, solo por el hecho de querer superarlo, de querer derribar esa barrera, de hacer mierda al miedo que los paraliza y atravesarlo de punta a punta para llegar al otro lado y decir, la puta madre, soy libre. Eso fue lo que comenzó a emerger en la familia Galateo cuando hartos de tanta agresión de parte de Alberto, comenzaron a surgir alternativas. 20 años te dije de maltrato, 20 años, no es nada, es todo una vida. Y así llegamos al mediodía del domingo 26 de febrero de 1961, cuando Alberto Galateo regresa a su casa completamente borracho. Venía de un garito ilegal en Pasaje Po, ahí en San Peña, toda la noche a cervezas, vinos y apuestas ilegales en peleas de gallo. Ingresa a su domicilio, insultando hasta a los vecinos que veían, una vez más, cómo la casa del exjugador se transformaba en algo peor que las pesadillas más temidas por una familia. Alberto intentó entrar a la casa a los insultos y patadas a una puerta que estaba cerrada por dentro. Cuando logró derribar la fuerza de la entrada, ingresó completamente sacado, nervioso, borracho. Agarró un cuchillo e iba directamente hacia su mujer y su hija Luisa. Cuando alguien apareció desde afuera de la casa, gritando su nombre al cual le llamó la atención. Y en ese instante, cuando se quiso abalanzar sobre las víctimas, se escucharon tres disparos de un arma calibre .38. Galateo yacía postrado en el piso de su cocina. Estaba muerto. ¿Quién ejecutó el ataque? Su propio hijo, el mayor, David José Galateo, de 22 años, quien empuñando el arma no lo pensó más y acribilló a su propio padre para terminar con la pesadilla de la familia. Eran libres. Era justicia. Era el final atroz del ataque de Alberto. Así se terminaba la vida de un crack del fútbol santafesino, del fútbol argentino en general, aquel que mejor nos representó en la Copa del Mundo de Italia 34, con tan solo un partido. Sí, así cruelmente, como él mismo había sometido a toda su familia, terminaron los últimos minutos de su agitada y violenta vida. Los disparos alertaron a la vecindad de San Peña y, en unos minutos, era un gentío la casa de los Galateo. Vecinos chusmas, otros solidarios con la causa porque conocían las penurias verdaderas que pasaba la familia por culpa de Alberto y otro tanto tumulto de policías, celulares policiales, periodistas, autos, gente en bici, de todo. Gigi, el hijo mayor de Galateo, el que realizó los disparos, fue detenido por el crimen de su propio padre. Había cometido parricidio. Pero la investigación, que se prolongó por varias semanas, le dio la derecha a la familia. El crimen había sido un severo acto de legítima defensa. Testigos y testigos de toda la barriada coincidían en la inocencia del hijo mayor y la culpabilidad y responsabilidad que le caía al asesinado Alberto Galateo, que había sometido a su propia familia a una cosa peor que un infierno. Finalmente, luego de varias semanas, la investigación encontró veredicto final. David era inocente, actuó en legítima defensa y fue liberado. No solo de la prisión estatal, sino también de la prisión psicológica de su propio padre. Así, finalmente, los Galateo pudieron retomar la paz de sus vidas luego de atravesar por algo mucho peor que un infierno. La violencia intrafamiliar. En la revista El Gráfico de 1961, en el número 2164, en la sección El Hecho y el Comentario, el director de la histórica revista, el enorme Dante Panzeri, le dedicó una editorial magistral al caso Galateo, acontecido un par de semanas antes, acentuando objetivamente en que los deportistas de todas las disciplinas, sobre todo el fútbol que era tan popular y abominable, aprendieran mejor las lecciones que dictan los entrenamientos, los maestros y el mismo deporte. Pero que no descuiden lo que viene después, porque la vida del deportista tiene fecha de vencimiento. Pero la vida sigue. El tema es cómo sigue. En el año 1992, murió Fortunata Bongiovanni, la esposa y víctima de la violencia de Alberto. Fue en ese entonces que, tras la muerte de su abuela, Damián Galateo, hijo de Luis Alberto, el hijo menor, y nieto de Alberto, el exjugador, se enteró realmente lo que había pasado con su abuelo. Desconocía la oscura vida y el espantoso final que tuvo ese crack que escuchaba nombrar cada tanto en los albores de las charlas futboleras santafesinas. Galateo, aquel player de unión, el de huracán, que alcanzó a jugar un mundial. Conocía eso y nada más. Ni su vida, ni cómo había terminado su atroz final. Y en el año 2022, se estrenó una película corte documental dirigida por el mismo nieto, Damián Galateo, donde narra parte de la oratoria que me referí en este video, con testimonios más desgarradores aún que lo que encontré en este video y con la palabra de su propia familia. Interesante para verlo si lo encuentran por la red. Abajo en la descripción te dejo las fuentes de información de este video, el link de Cafecito por si querés financiar más investigaciones como estas con un aporte mínimo económico y bueno, sobre todo, dejame tu buen like y tu buena suscripción al canal, porque historias trágicas como estas se van a venir cada vez más seguido en el canal. Nos vemos. ¡Gracias!